Bueno chicos, está Bernardo, está Mateas ahí. Hola, buen día Bernardo. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo muy bien. Bueno, muy bien. ¿Cómo fue el encuentro la semana pasada? Excelente, muy bueno. La gente preguntando, compartiendo. Así que bueno, muy feliz de los vivos que vamos haciendo todos los miércoles. Bueno, yo creo que puedo ir haciéndote preguntas al tum-tum sin ningún problema. Dale, vamos. Si la producción me dice que sí, porque hay una que me llama la atención, porque esta la he escuchado o visto muchas veces en mi familia o en otras familias, viste, cuando te renís con amigos. ¿Cuál? Esta, a mi cuñada le encanta aparentar. No la soporto. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, uno cuando arma un yo social distinto al yo interno, muestra una faceta divorciada de una realidad interna. Básicamente te diría que puede ser por varios motivos. El primero es miedo. Yo veo algo de mí que no me gusta y no quiero que lo veas vos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Taparlo. ¿Y cómo lo voy a tapar? Exagerando lo contrario, armando una virtud. Por ejemplo, soy agresivo, no me gusta ser agresivo, no quiero que lo veas. Y entonces, ¿cómo soy, Ariel? Redulce. ¿Cómo te va? Qué lindo. Muestro. O sea, divorcio el yo. Lo divido en un yo social distinto al yo interno. ¿Qué le pasa a esas personas? Necesitan un gasto de energía constante para mantener esa imagen divorciada del suyo interno. Básicamente te diría, un motivo puede ser miedo. Ahora, el otro motivo puede ser pertenecer. Yo quiero aparentar que tengo dinero, saber, soy inteligente, lo que fuese. ¿Por qué? Porque eso me permite pertenecer a determinado grupo o a determinada manada. Entonces, si yo actúo de esa manera, no voy a ser excluido. Ese sería también el otro motivo. Después habría algunos más que serían más psicopáticos. Yo te muestro algo que no soy, pero tengo un objetivo de engañarte y de manipularte. Bien, Bernardo. Perfecto, perfecto. Hay otras preguntas. Básicamente, entonces, se entendió, es decir, sería el miedo. Sí. No quiero que veas algo y exagero. Viste, en las fiestas se ven las parejas que no se llevan muy bien, pero en las fiestas están, bichito, te traje, te cito esto y besito. Y la familia dice, che, pero si no se llevan tan bien. Bueno, están mostrando algo para tapar, algo que les genera dolor o angustia. Está bien, pero ¿y vos cuando actuás de esa manera, en realidad no estás solucionando nada? ¿O es un principio de solución? No. No estás resolviendo nada. Todo lo contrario. Necesitas la energía para mostrar y sostener algo que no sos. Por eso, importante, no sé si te conté, las vasijas en la antigüedad se hacían de barro, obviamente, se cocían al fuego. Cuando la vasija se rajaba, para no tirarla, los orfebres le ponían cera, las vendían. Pero ¿qué pasaba? Le echaban agua caliente, el agua derretía la cera y entonces, obviamente, salía luz que estaba rajada. Entonces, algunos orfebres, dice la historia, que hacían la vasija de una sola pieza y escribían dentro vasijas sin cera. Ah, está bueno. Sincera. De una pieza. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. O de silo, tengo miedo a equivocarme. Hace un chiste, porque la gente te va a aplaudir cuando te equivocás. El rechazo no es al que comete errores, el rechazo es a la persona que se pone arriba de los demás y dicen, acá estoy yo, admírenme, yo no me equivoco nunca, yo soy mejor que ustedes. Esa es la gente que la manada expulsa. Muy bien, se entiende, perfecto. Te hago una pregunta que va para estos tiempos también, porque la gente ya llega a fin de año, replanteos y demás. Y hay algunos que, por ejemplo, están cuidando a un ser querido que está enfermo. Por ejemplo, estoy cuidando a mi papá, pregunta a alguien que está muy enfermo, no doy más, socorro. ¿Cómo lo llevas? Porque mucha gente dice, depende de la enfermedad, terminás enfermo vos mismo. Exactamente, cuidar al que cuida, Ariel. Ahí está. Hay que cuidar al que cuida. Abrir espacios para cuidarse. ¿Qué quiere decir eso? Mira, yo tenía un amigo que tenía el papá que estaba muy grave y la hija de 20 años estaba por casar. Y me decía, Bernardo, tengo un cortocircuito. Y yo le dije, cerca los espacios, anda donde tu hija que se está por casar, baila, divertite, salta, carga energía para llevarle a tu papá y transmitirle esperanza. Entonces, viste cuando hay un accidente, lo primero que se hace es cercar el perímetro. ¿Por qué? Para que no haya ahora dos accidentados. En realidad, además de cuidar al accidentado, fundamentalmente es para cuidar al que va a cuidar. Entonces, me parece una buena metáfora. Abrir espacios de placer y de cuidado. Armar una red con la familia y una red con los médicos. Viste que siempre en la familia hay alguien que tiene el rol del salvador, del héroe. A veces son los hijos mayores, ¿no? Se cargan a los hombres el cuidado y las tareas de todos. No, armar una red con toda la familia y distribuir tareas y armar espacios de cuidado muy importantes. Salir a divertirse, compartir con amigos, hablar, etc. Bien, perfecto. Está bueno eso. También la persona que se hace cargo de todo por su personalidad y demás tiene que permitir que lo ayuden, ¿no? Porque a veces el problema es que la familia dice, si te tratás de meter, no quieres saber nada, es imposible, no te cuentan. Eso también es un trabajo de toda la familia. Es verdad. Hay que armar una red de contención de toda la familia. Porque si no va a terminar desgastado, va a terminar enfermo el que está cuidando. De hecho, le pasa a mucha gente. De hecho, es tan frecuente que en psicología lo llamamos crisis de cuidado. Ahora, es verdad que hay hijos, especialmente algunos, que asumen el rol del héroe. Entonces dice, yo tengo que resolver todo, yo tengo que ser el fuerte, si yo me caigo se cae todo. Bueno, y empiezan a somatizar y terminan enfermándose. Entonces, sacarnos el traje de Batman, de Batichica, de Omnipotencia, pedir ayuda. Pedir ayuda es un signo de fortaleza. Solo la gente segura pide ayuda a los demás. Bien, Bernardo. Y la última que está buena, está así para esta época. Algunas ideas que nos puedas dar para celebrar la Navidad en paz. ¿Cómo hacemos un balance sano? Con este año. Con este año de loco, ¿no? Qué difícil, a ver. Bueno, primero haría el saldar. No logré esto, pero logré esto otro. Esto me fue mal, pero acá me fue bien. Empatar, no quedarnos con la frustración. Porque hay mucha gente que dice, no, mirá, me fue mal acá, me fue mal acá, me fue mal acá. Che, perdí mucha plata en el trabajo, pero mis hijos tienen salud. Saldarlo. ¿Eso qué significa? Empatarlo para ir a mejorar. Yo le digo a los papás cuando doy las charlas, tu hijo se sacó un 2 en matemáticas y un 8 en biología. ¿Cuál le marcas primero? El 8. Muy bien. Ahora vamos por el 2. Siempre hay que partir de la positiva. Si vos querés hacer un cambio en el otro, no le marques el error primero. Marcale algo bueno para entonces poder motivarlo a mejorar lo que hay que mejorar. Eso te diría por un lado. Y lo otro, Ariel, equipo, la Navidad, que es una fiesta del nacimiento de El Salvador, el cierre del año que es el cierre de una etapa, no poner el foco en la comida ni en los regalos. El foco tiene que ser el encuentro con el otro, disfrutar del otro. Los demás son accesorios. El foco tiene que ser ese. Y enseñarle a nuestros hijos que no necesitamos emborracharnos para divertirnos. Podemos pasarla bien. Y obviamente no tocar temas conflictivos, no tratar de resolver el tema con el cuñado que estuviste peleado todo el año, no tratar de resolverlo esa noche, no hablar de temas existenciales, relajarnos y no presionarnos. Sabés que hay mucha gente que se bajonea en las fiestas. Y se bajonea fuerte. Y piensa en los seres que no están. Las sillas vacías. Exactamente. Bueno, abrir un espacio, recordar al que no está. Brindar, recordar. Si viene un recuerdo triste, permitirnos recordar que la felicidad no es estar contentos. Eso es una manías triste, decía un psicoanalista argentino. Es decir, es una tristeza enmascarada. Permitirnos todas las emociones. Recordar a los que están, a los que no están. Y no presionarnos con que las fiestas tienen que ser una mega, archi, super felicidad. Que tenemos que estar presionados maníacamente a divertirnos totalmente. Y relajarnos. Lo importante siempre son los vínculos afectivos y el encuentro con el hecho. Bien, Bernardo. Perfecto. La semana que viene, igual, antes de las fiestas del 24, nosotros nos volvemos a encontrar y ahí vamos a tratar de hablar sobre las fiestas, cómo encararlas bien, 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 ahí horas antes de encararlas. Y como vos dijiste, siempre hay algo positivo para rescatar. En un año que para muchos fue trágico y demás. Igual, de última podés decir, bueno, por lo menos estoy con vida, vieja. Sí, muy importante es saldar. Mirá, imagínate un escalador que le faltan 500 metros para llegar a la cima. Puede hacer tres cosas. Primero, mirar lo que le falta. No llegó más, me faltan 500 metros. Lo segundo es mirar los mil que escaló. Me saco una selfie, soy un genio. Mirá todo lo que logré. La tercera, mirar los mil que uno escaló, celebrarlo e ir por los 500 que faltan. Siempre tenemos que pararnos en la positiva, pero no para negar la negativa, porque eso sería un optimismo tonto, sino para decir, bueno, mis hijos tienen salud o tengo un techo o estoy vivo, entonces ahora sí voy a ir por lo que me falta. No hay nada peor que partir de la frustración para tratar de mejorar. Ahora, pararse en la fortaleza no es estoy bárbaro, los problemas no existen. No, no es negar la realidad. Es justamente, reconozco la realidad, pero parto de mis fortalezas internas para seguir creciendo un poquito, como decimos, lo mínimo y lo máximo. Un poquito cada día. Bueno, súper claro. Bernardo, ¿hay encuentro hoy? Por supuesto. Hoy a las 9 de la noche vamos a hablar. Mira, la gente que no tiene parejas, vamos a hablar del noviazgo. Viste que está desapareciendo esa etapa. Hoy la gente se conoce y en media hora ya están conviviendo. No saltar la etapa de noviazgo tan lindo, de extrañarse, de conocerse. Vamos a hablar de las crisis de pareja y de las familias ensambladas. Hoy a las 9 de la noche por mi Facebook, Bernardo Estamateas, o mi Instagram, de 9 a 10, gratuito, por supuesto. Entonces, los que no tienen parejas, crisis de pareja y familias ensambladas. Bueno, muy bien. Buenísimo el tema de hoy. Así que hoy estamos todos ahí. Bernardo, te mandamos un abrazo grande. Beso. Saludos a la familia. Un gran cariño. Un gran cariño. Un gran cariño. Muy bien. Ahí a vos. Bernardo Estamateas.